Éramos semelos pequeños y quedamos huérfanos Nuestra madre se murió el día en que nacimos Nos criamos con un tío de esos que son necios Que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años y vivimos solos Yo trabajo para ella y ella solo estudia Estoy en la universidad estudiando Derecho Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo No sé por qué en esta vida nada es perfecto Estoy un poco asustado, tengo un mal presentimiento Mi madrecita querida cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia y ella está solita Son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa Fui corriendo a buscarla Veo un grupo de gente y digo qué pasa Y me dice que en el suelo Ahí extendida dos muchachas Fueron violada, asesinada Y la gente dice que no ha visto nada Que una de esas chicas era mi hermana No hay una de esas chicas como mi hermana No hay una de esas chicas Y yo la mente y yo Mi hija que no es tan criaz